¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Su servidor y amigo Efraín Brambila presentando las cápsulas de Agriconsejos Netafim. Y el día de hoy vamos a conocer cómo calcular la capacidad de riego de nuestros equipos. Acompáñenme. Calcular la capacidad de riego nos permite conocer el volumen de agua que le vamos a entregar a nuestro cultivo. Para esto necesitamos conocer cuatro elementos fundamentales de nuestro diseño de riego. El primero, caudal del gotero. Número dos, número de mangueras por cama o por surco. Número tres, distancia entre camas o surco. Número cuatro, distancia entre goteros. Para entonces hacer la siguiente operación voy a tomar el ejemplo del cultivo del aguacate. En el aguacate normalmente manejamos goteros autocompensados con dos litros de caudal. Ponemos dos mangueras por línea de árboles. Utilizamos una distancia entre líneas de árboles de seis metros y una distancia entre goteros de 50 centímetros. ¿Cómo sería la operación? Son dos litros, caudal del gotero, multiplicado por dos mangueras por cama, dividido entre seis metros, que es la distancia que hay entre una línea de árboles y otra línea de árboles, y lo dividido entre la distancia que hay entre un gotero y otro gotero. El resultado de este cálculo es una capacidad de riego horaria de 1.3 milímetros por hora. Eso es el equivalente a 1.3 litros de agua en un metro cuadrado o a 13 metros cúbicos por hectárea. Para calcular la cantidad de agua que yo voy a aplicar a mi cultivo, yo necesito saber cuál es la evaporación diaria. Para esto yo necesito una estación climatológica que a mí me va a informar diariamente la evaporación que se está generando. Vamos a poner un ejemplo. Se me evaporan 6 milímetros por día. Y el KC o el coeficiente de cultivo en este momento, el aguacate, se encuentra en 1. Entonces yo necesito dividir 1.3 entre 6 milímetros de evaporación y a mí me va a dar 4.6. Horas que yo necesito para lograr reponer los 6 milímetros diarios. Recordemos que la reposición del riego siempre va a ir en función a los días que han transcurrido desde el último riego. Por lo tanto, esto a mí me va a dar la pauta para yo determinar el número de riegos que yo voy a hacer en una semana, siempre tomando en cuenta la textura de suelo de mi terreno. Estos aspectos al final me van a permitir organizar un proyecto en el cual yo pueda estar aplicando la lámina necesaria en mi campo para favorecer mi cultivo. Pues bien amigos, esta es la forma como podemos interpretar la capacidad de riego de mi sistema. Acompáñenme para el siguiente agri-consejo de Netafim. ¡Los esperamos! 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 ¡Los esperamos!